FUERZA Y ENERGÍA FUERZA Y ENERGÍA FUERZA Y ENERGÍA Talento y perseverancia que se hará extinguido a una animación Oh, su estilo y magia conquistaba al burrito más exigente FUERZA Y ENERGÍA Llegaron a partidas en tu corazón con la fuerza de su muchillama conquistando el corazón de eres por toda la humana americana con ustedes según a vos, tocando el vaso eléctrico con sangre sinagüense ¡NAMIEL CHAES! ¡NAMIEL CHAES! ¡NAMIEL CHAES! ¡NAMIEL CHAES! El equipo y primera voz desde Pasco Guerrero, México ¡LUIS MALERA! ¡NAMIEL CHAES! ¡NAMIEL CHAES! ¡NAMIEL CHAES! ¡NAMIEL CHAES! ¡NAMIEL CHAES! ¡Está preparado! ¡Está preparado! ¡Está preparado! ¡Con ustedes! ¡La nueva sensación de la música escraña! ¡Los negociantes! ¡Los negociantes! ¡Los negociantes! ¡Disfrútalo! ¡Milé! ¡Los negociantes! No hay... ¡Milé! ¡Los negociantes! ¡Los negociantes! ¡Los negociantes! ¡Los negociantes! ¡Milé! ¡Ahí me encuentro en su vecino Sentado tomando mis cariño ven pegando el uso de los tiempos, todo tranquilito. Música 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 Música